Hola que tal amigos, les saluda como siempre su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y bueno, el día de hoy en este video les voy a mostrar como crear un directorio de algunos lugares públicos dentro de la Ciudad de México y más que una herramienta de análisis, porque la vamos a hacer en Power BI va a ser una herramienta de consulta, he conseguido los datos en alguna página web sobre los datos de la longitud y la latitud para ubicarlos exactamente dentro del mapa, sin que tenga algún error por el tema de utilizar solamente la ubicación sino exactamente los lugares dentro del GPS, como algunas plazas, algunos mercados algunos parques y demás, bueno pues este, con base en esos datos vamos a poder consultar dentro de este, la alcaldía a la que pertenece cada lugar, el tipo de lugar que tenemos y sin más que contarles, mejor vayamos al video Hola que tal amigos, les saluda como siempre su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y el día de hoy pues vamos a grabar un video igualmente como en los últimos que hemos realizado un video más al natural, un video explicado de manera más sencilla, sin tanta edición y demás bueno, espero que les guste el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy va a ser un pequeño directorio que vamos a construir con un mapa y algunos filtros dentro de Power BI que nos va a mostrar algunos lugares como plazas públicas, como mercados como sitios muy representativos de la Ciudad de México para ello, yo he preparado el siguiente archivo de Excel que es una tabla con algunos cuantos registros, en específico son 15 registros, en donde yo tengo en la columna A el consecutivo en la columna B tengo el tipo de lugar que puede ser, ya les comentaba un espacio público, un mercado público un parque o una plaza pública por otro lado vamos a tener el nombre del centro que va a ser el nombre del lugar prácticamente el nombre del estado no va a haber mayor problema porque todos los lugares son de la CDMX la Ciudad de México y la alcaldía a la que pertenece cada uno de estos lugares el nombre de la localidad y he conseguido dentro de los mapas la latitud y la longitud para poderlo ubicar exactamente en el lugar y no tengamos problema para ubicar ciertos lugares públicos de la Ciudad de México dentro del mapa vamos a tener un dato de los visitantes anuales en estos lugares porque son lugares muy conocidos dentro de la ciudad y bueno tenemos ese dato para que lo podamos graficar dentro del mapa y por último en la columna de domicilio pues bueno vamos a tener la dirección como tal con código postal y demás de estos lugares vamos a cerrar el archivo entonces y vamos a abrir nuestro Power BI Desktop esperemos un momento a que abra este sistemita y bueno vamos a empezar a hacer lo siguiente cerramos este asistente vamos a ir a conectar nuestra base de datos de Excel vamos a obtener datos vamos a Excel y en Excel vamos a esa carpeta que tenía el lugar que dice espacios DF y vamos a esperar a que nos conecte con la tabla 1 la vamos a seleccionar hace una carga previa de algunos cuantos datos vamos a cargar y esperemos a que se haga la conexión completa con esta tabla como son pocos registros bueno va a ser de manera muy rápida hacer esto vamos aquí a tabla y vemos que ya tenemos los datos y aquí viene la parte buena dentro de Power BI en nuestro lienzo lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro mapa en que parte de la ciudad de México vamos a ubicar estos lugares apoyados como ya se los dije de la longitud y la latitud lo cual nos va a mostrar de manera exacta muy puntual con base en las coordenadas de un GPS de una de las coordenadas mundiales de los mapas entonces lo vamos a poder lograr vamos a picar aquí sobre este icono que se llama mapa esta visualización y la vamos a poner aquí a la mitad de la pantalla y que nos pide nos pide la ubicación la leyenda la latitud la longitud y el tamaño cuando nosotros no tenemos la longitud y la latitud muchas veces podemos colocar en ubicación el nombre de los lugares los estados las ciudades los países etcétera sin embargo muchas veces no es tan preciso hacerlo porque lo que hace Power BI es buscar con base en el nombre si hay una calle que se llama Allende en la ciudad de México y hay una calle que se llama Allende en la ciudad de Guadalajara por ejemplo a veces confunde y bueno podría darme el dato incorrecto o la ubicación incorrecta es por eso que siempre si vamos a crear mapas busquemos tener la longitud y la latitud exactamente para evitar cualquier confusión dentro de Power BI entonces en lugar de utilizar la ubicación pues bueno vamos a utilizar la latitud yo aquí también tengo la latitud entonces voy a arrastrar a latitud el campo que como seleccioné latitud valga la redundancia y la longitud también en el campo valores de longitud observemos que rápidamente el mapa me lleva a el sitio de la ciudad de México donde se encuentran estos lugares quienes conocen la ciudad de México quienes vivimos en la ciudad de México bueno pues rápidamente ubicamos esta bonita ciudad este lugar y ahorita les voy a mostrar la parte muy interesante que podemos tener aquí para nosotros poder graficar o ver qué lugares son más visitados recuerden que en la tabla yo les mostraba una columna en donde dice visitantes anuales vamos a ver vamos vamos a jalar tamaño visitantes anuales lo vamos a jalar a tamaño y vemos de manera rápida que nos hace la suma de estos conceptos y bueno en el mapa vamos a tener con un círculo los lugares más visitados según la tabla que nosotros tenemos según los datos que tenemos dentro de esta tabla vamos a tener los datos más visitados los lugares más visitados perdón dentro de esta ciudad de México entonces lo que vamos a hacer ayudados de algunos filtros ayudado de algunos elementos vamos a poder seleccionar el nombre de los conceptos tal vez el tipo de lugar o posiblemente hasta el domicilio no vamos a ver cómo nuestro directorio lo podemos armar lo primero que voy a hacer entonces posterior a que ya hemos construido el mapa si ustedes ven que yo paso el mouse sobre un concepto pues vamos a tener la longitud la latitud y los visitantes anuales pero ¿qué lugar es este? no lo sabemos hasta ahorita entonces lo que voy a hacer es agregar un pequeño filtro hago clic aquí vamos a darle un tamaño más chico lo vamos a poner por acá y aquí voy a poner por ejemplo el dato de el tipo de lugar vamos a poner tipo de lugar aquí lo ponemos jalamos tipo a este campo y tenemos cuatro conceptos yo aquí voy a poder segmentar esos datos y que en el mapa me muestre tal vez yo quiero únicamente espacios públicos o tal vez quiero solo mercados públicos parques o plazas públicas eso lo voy a poder segmentar únicamente seleccionando cada concepto de acá acá me dice sin verle el nombre de los lugares pues veo que espacios públicos tengo clasificados cinco lugares que es este de aquí este segundo este y este y hasta el sur un último lugar ahorita vamos a ver cuáles son si tuviera mercados públicos igual tengo cuatro o cinco también parques tengo cuatro y plazas públicas únicamente uno los quince registros bueno vamos a dejarlo hasta ahí y posteriormente yo voy a seleccionar otro filtro vamos a picar aquí en segmentación de datos vamos a agregar este filtro y lo vamos a colocar de este lado en la parte de arriba vamos a ir construyendo nuestro directorio y voy a arrastrar a campos pues en este caso la alcaldía la alcaldía me va a decir que tengo todos estos lugares dos tres cuatro según los lugares que hemos determinado algunos se encuentran en la alcaldía Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Suárez Itapalapa Tlalpan etcétera varios de ellos que son las alcaldías de nuestra hermosa Ciudad de México y bueno vamos a agregar un último concepto que a mí me gustaría tener dividido por creo que no nada más sería este último y lo que vamos a hacer es chequen esta es la parte que me encantó la parte interesante voy a agregar una tarjeta que esta si la voy a colocar un poquito más grande para que cuando yo seleccione un lugar me dé la dirección del lugar y yo pueda segmentar como tal estos sitios y bueno pues podamos tener nuestro directorio en el mapa y podamos tener la dirección y poder llegar rápidamente si nosotros tenemos nuestro proyecto de Power BI compartido en nuestro celular además del GPS que es una herramienta bastante interesante bueno dentro de un informe para consultar algunos datos o algunas ubicaciones también lo vamos a poder hacer en Power BI aquí vamos a arrastrar entonces el campo de domicilio aquí y vemos aquí me dice arcos de Belén que es una de las direcciones sin embargo pues bueno aquí solamente me va a dar los lugares en el momento en que yo haga clic voy a agregar un filtro más que es el que se me pasaba y vamos a colocar dentro de este filtro el nombre de los lugares vamos a acomodarlo un poquito aquí y vamos a decirle que me dé el nombre de el nombre de la el nombre del centro vamos a buscar aquí veo varias columnas perdón vamos a jalar de este lado es el nombre del centro lo arrastro a campos y listo aquí esta parte vamos a acomodar para que se vean totalmente puedo colocar esta aquí y esta la vamos a estirar un poco más para que quede así completita con los nombres completos y no haya que estar bajando barras de desplazamiento ni mucho menos para hacer clic en cada lugar vamos a ver creo que ya hemos terminado obviamente ustedes a esto le pueden dar un tema de de belleza de formato y demás yo se los muestro de manera rápida para que lo vean lo conozcan y bueno como siempre saben que el proyecto se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo chequen y para que ustedes mismos hagan las pruebas de esta conexión que acabamos de hacer entonces vamos a ver un lugar por ejemplo yo dentro de la ciudad de México quisiera pues ver en donde se encuentra el castillo de Chapultepec y vamos a ver que sucede si yo hago clic aquí castillo de Chapultepec de manera muy rápida nos lleva en el mapa nos hace un acercamiento este razonablemente bueno del lugar aunque nosotros también podemos hacer un acercamiento mayor si lo consideramos necesario para ubicar y bueno pues vemos que aquí me da la ubicación exacta del castillo de Chapultepec obviamente como segmenta cada uno de los datos que tenemos relacionados dentro de este lienzo pues me dice que el castillo de Chapultepec es un parque no me suena posiblemente que sea un parque exactamente pero bueno lo está clasificado como tal y este se encuentra dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo y abajo miren veamos dice que la dirección es Bosque de Chapultepec Miguel Hidalgo código postal 11100 de la Ciudad de México en el Distrito Federal ahora ya no lo llamamos Distrito Federal pero así es como tengo las direcciones si ustedes no me creen que es el castillo el lugar exacto del castillo de Chapultepec vamos aquí al formato y veamos en el estilo de mapa yo le voy a decir que me muestre el tipo aéreo y veamos algunas personas que bueno quienes conocen la Ciudad de México saben que el castillo de Chapultepec se encuentra en la cima como de un tema como un tipo cerro y bueno miren ahí es el lugar exactamente que me muestra el mapa en donde me muestra el círculo verde es el castillo de Chapultepec entonces nosotros también podemos elegir el tipo de mapa que queremos y vamos a tener los datos como los deseamos ya ustedes decidirán si quieren un mapa aéreo si quieren un mapa obscuro no se ve muy muy bueno no me gusta un mapa claro que es como regularmente lo muestra un GPS una escala de grises que también es bastante básico o el de carretera que es el que me da de manera predeterminada es el que a mí me gusta más y bueno nada más quería mostrarles que efectivamente los datos están con base en la latitud y la longitud exactamente en el lugar que estamos buscando podemos ir también a este que se encuentra muy cerca de hecho de ahí de la parte del castillo de Chapultepec este llamado estela de luz y bueno observen que por aquí teníamos hace un momento el castillo de Chapultepec y ahí sobre la avenida reforma tenemos la estela de luz de ese monumento enorme bueno sin comentarios y bueno pues entonces aquí igualmente vamos a tener el mapa como lo deseamos pero vean lo padre que es con Power BI determinar un lugar si tenemos todos los lugares los vamos a tener dentro de un rango en donde sean visibles todos pero si yo selecciono algún dato dentro de la tabla pues vamos a tener un acercamiento razonable del lugar para ubicarlo dentro del mapa si yo quisiera ver este que dice Miss Quack me dice que Miss Quack es un mercado público y que este se encuentra en la alcaldía de Benito Juárez ok y cuál es la dirección véanlo mágicamente esta etiqueta nos va a dar mucha información con base en los datos de la tabla y me dice que este mercado público que está en la alcaldía Benito Juárez y que se llama mercado de Miss Quack está en la avenida Revolución entre Tiziano y Molinos Colonia Miss Quack así de sencillo así de fácil creo que se puede hacer una herramienta bastante interesante posiblemente yo la hice rápido y si a ustedes les parece presentable o bonita cada herramienta recuerden que dentro de este ícono de rodillo tiene un montón de opciones para que nosotros le demos el mejor formato lo publiquemos dentro de nuestro servicio de Power BI y presentemos las herramientas aún mucho más vistosas más profesionales y de mucho mayor utilidad para la gente que consulta los datos creo que hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido o les haya ayudado o despertado alguna idea que ustedes tengan tal vez para graficar algunos detalles sobre las sucursales de la empresa donde trabajan o para también mostrar algunos lugares muy famosos de su país o de su ciudad que puedan replicar este dato recuerden que para conseguir las longitudes y las latitudes hay muchos sitios dentro de internet en donde ustedes pican prácticamente en el mapa en el lugar exacto donde quieren trabajar y bueno ir recabando dentro de la tabla los datos tanto de longitud como la latitud para que la ubicación de los datos dentro del mapa sea lo más exacto posible y bueno presenten un trabajo de calidad estamos de acuerdo entonces hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que despierte algunas ideas con ustedes y si lo logramos pues bueno compártanlas en los comentarios en los comentarios Gracias.